Ayer fue un día triste para las letras de este país. Ayer, a los 91 años de edad, murió un plumífero, pero de los de verdad. Un amigo de Platón y de la verdad, que no se casaba ni siquiera consigo mismo. Siempre decía que su motor para escribir era la indignación. Y como podréis suponer, me estoy refiriendo a Rafael Sánchez Ferlosio. Y para hablar de su figura, nadie mejor que Máximo Pradera. Máximo, buenas noches. Hoy las puertas del Ateneo madrileño están semicerradas. Sí, has visto qué detalle más bonito, porque él era socio del Ateneo y siempre se hace eso con el socio que se va, se deja la puerta medio abierta, se cierra una de las hojas, digamos, en señal de luto y de respeto. Y me ha parecido un detallazo. Yo no conocía esta costumbre, pero me ha emocionado verlo. Además, hoy ha sido el día en que le hemos dado sepultura. Parecía el entierro de Mozart, porque éramos cuatro gatos. Sí, sí, muy poquita gente. Pero bueno, ha sido muy emocionante, todo en silencio. Y bueno, para mí doblemente emocionante, porque es donde está, le hemos metido en el panteón, donde está mi madre también. En fin, ya están todos los cinco sánchez Ferlosio están ahí enterrados, los cinco hermanos. Oye, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos de este hombre. Bueno, él fue, sí, él siempre decía que eso de sentarse a ver delante del ordenador o de la máquina de escribir, porque yo creo que él no vio un ordenador ni por el forro, a ver qué se le ocurre, que eso no, que él tenía que tirarse un cabreo de narices. Y normalmente se los agarraba, querido profesor, leyendo los periódicos. Los periódicos eran para él la fuente primigenia de cabreo, ¿no? Entonces fue un indignado a los Stefan Hessel, pero a banda letra, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, fue un hater, pero Ferlosio odiaba con tanto talento y con tanto humor muchas veces, que hoy lo ha subrayado precisamente Javier Cercas en un artículo, el humor de Ferlosio, que lo tienen pocos intelectuales, porque todo el mundo está muy pagado de sí mismo, y se tomaba el pelo, Ferlosio se tomaba el pelo mucho, ¿no?, a sí mismo. Y no tenía más remedio que comparar la mercancía ante semejante despliegue de humor. Entonces lo que he traído es algunos de los artículos más furibundos. Cuéntanos. Pues mira, dedicó uno en el año 81, yo estaba haciendo la mili, a Nancy Reagan, el artículo que se publicó en El País, porque, bueno, estaba ahí mi padre y le publicaba todo, digamos, era su periódico, ¿no? Se titulaba, o se titula, porque se puede encontrar, Dos juras o si yo fuera mujer. Y arranca. Dice, mejor dicho, no he necesitado en modo alguno serlo, o sea, ser mujer, para sentirme latir las sienes en una ola de ira, este es puro Ferlosio, de reponancia y de sonrojo ante el espectáculo de Nancy Reagan en la jura de su esposo. Si puede haber en el mundo alguna expresión del rostro humano que merezca llamarse vomitiva, esa es una expresión de devoción, de incondicionalidad, de entrega, de delirio, de éxtasis, con la que Nancy Reagan fijaba los ojos en su dueño y señor. Bueno, efectivamente, tú miras la foto de la jura de Reagan en el año 81 y es tal cual la estaba escribiendo Ferlosio, ¿no? Es un arrobo que dices, pero bueno, que vaya alguien a secarle la bala a esta señora, porque es que era pornográfico, de verdad. Luego, por ejemplo, Felipe González. Felipe González es un tipo que le dio el, vamos, no se lo ha sido un jurado, pero le entregó físicamente el premio Cuco Cerecedo en los años 80, yo creo que fue el primer premio Cuco Cerecedo que se dio, y estuvo Ferlosio también en la bodeguilla y tal, ahí con su viuda, con Demetri Zamorro. Ajá. Pero luego no le dolían prendas a la hora de criticarle. Por ejemplo, en el 85 publicó un artículo llamado Cuestión de colores. Todos los tenéis en el país, porque en el país no hace falta pagar para recuperar artículos. Y entonces viene el artículo Hilao a partir de que ha habido un atentado de los Gall en Bayona. Sí. Dice, no ha podido por menos detraerme a la memoria el concentrado extracto de sabiduría oriental en que se cifra la suma de experiencia, vamos, que a Ferlosio le irritaba lo que se trajo del viaje a China, ¿no? Aquello que repitió hasta la sociedad, este gato blanco, gato negro, lo que importa es que cace ratones, por consiguiente, ¿no? El señor, por consiguiente, introdujo el pragmatismo, que era algo que le repateaba a Ferlosio. Y entonces terminaba el artículo diciendo, desde su vuelta de China no puedo ver ya una foto de González sin que se me represente la mirada tonta y astuta de un gatazo castrado y satisfecho. Toma, castaña, esto del gatazo castrado y satisfecho. Oye, me recuerda, me recuerda, Máximo, aquel artículo del monasterio Idaca y el arte del bonsai, ¿no? Donde también todo el mundo llegó a creer que realmente aquella historia de los bonsais que se inventó Sánchez Ferlosio era real. Pero bueno, ¿y qué más has sabido? Bueno, por ejemplo, uno en el año 80, dedicado a los dictadores latinoamericanos, Ferlosio era de una vasta cultura, pero muy arbitraria. Es decir, podía saber, era como Sherlock Holmes, que ignoraba la existencia del sistema solar. Pues probablemente Ferlosio también lo ignoraba porque le interesaban más, por ejemplo, los héroes griegos, las batallas griegas. O sea, bueno, por eso se llama Soldados de Salamina, ¿no? Porque el libro de Cercas, porque él hablaba mucho de tu Herodoto o Heródoto, no sé cómo se dice, de tu Cidides y tal. Y entonces, comparando los héroes militares de ahora, digamos, de latinoamericanos con los de entonces, dice, por suerte, termina el artículo, por suerte o por desgracia, la inmortalidad reconoce todavía bastante bien el rostro de los héroes. Y todos los pinochés, videlas o garciamezas de este mundo no valen para ella la inmortalidad. Lo que un cacho, esta es la hipérbole ferlosiana que yo tanto apreciaba, dice, no valen para ella lo que un cacho de suela, de una sandalia vieja, de temístocles, arrojada en un muladar y embadurnada en estiércol. Toma ya. Oye, cuéntanos en un minuto, antes de marcharte, esa relación que tenía Ferlosio con los intelectuales y con aquello en lo que los convirtió el Partido Socialista. Bueno, Ferlosio, mira, Ferlosio cuenta, hay dos entrevistas muy bonitas con Ferlosio en la hemenoteca de Radio Televisión Española y en una de ellas cuenta que a medida, en la época en que todos militaban en el PC, ¿no?, él empezó a sentirse un poco coaccionado por el concepto de ideología. Ferlosio siempre dijo que la ideología de los partidos, incluida desde el PC a luego al Partido Socialista, no te digo ya el PP y Vox, vamos, que eso ya, ideología se queda corta, ¿no?, que era como una cesta de Navidad donde tienes que quedarte con todos los productos, ¿no? Entonces, a Ferlosio le gustaba ir idea por idea, decía que lo opuesto al pensamiento, lo opuesto a las ideas es la ideología, porque la ideología es un pack en el que no puedes cuestionar los mazapanes si no te gustan, te tienes que llevar los mazapanes, el sachichón, las peladillas, todo, ¿sabes? El melocotón en el almíbar. Y el melocotón en el almíbar, te guste o no te guste. Entonces, eso dice que él se fue distanciando cada vez más, aparte de porque se casó, ¿no?, pero se fue distanciando cada vez más de las pandillas porque veía que esa necesidad, esa obligatoriedad de militar en una ideología le cortaba su libertad para pensar. Y de hecho es que Ferlosio es el intelectual, perfecto, es el intelectual que las ideas que tú das por asumidas, él va a cuestionarlas y dar argumentos acojonantes, ¿no?, para volver, en cierta forma me he recordado un poco a Camus, Camus es el único, el otro gran intelectual que yo he visto razonar como Ferlosio a contrapelo y a contratiempo. Oye, para terminar, ¿qué Pitafio le dedicaría? ¿Qué Pitafio le dedicaría a Ferlosio? Sí. Pues, no sé, creo que él fuera muy amigo de Pitafio, porque sabes que él era, ejercía, era nuestro Salinger en particular, vivía recluido, no le gustaban las entrevistas, lo cual es una pena porque podría haber dado conferencias divertidísimas, pues, no sé, él se ha ido con una frase que hoy he visto, lo he descubierto hoy en la prensa, se ha ido con una poesía de Leopardi, que yo estudié en el liceo italiano, se llama El infinito, y termina Leopardi diciendo, Leopardi se imagina que está mirando al infinito, ¿no?, en un prado muy verde y tal, y dice, cosita cuesta inmensita, se nega el percher mío, el naufragar me dolce en cuesta mar, el naufragio me es dulce en este mar, es como si hubiera entregado Ferlosio a la eternidad, lo que ha dicho, lo que dijo antes de morir, ¿no?, poco antes de morir se lo dijo a un amigo por teléfono, y el naufragar me es dulce en este mar, como diciendo, me entrego, me abandono, y ya soy de la eternidad. Qué bueno, pues, así será, nos acompañó, nos acompaña, y acompañará a mucha gente en el futuro, así que, que el infierno, que es donde decía Maquiavelo que querría encontrarse con gente como él, no sea a todos leve. Muchas gracias, Máximo, y hasta la semana que viene. Un abrazo, un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Y tú, Lolo, alegrame la noche. Máximo, y hasta la semana que viene.